¿Cómo podrías pensar la política pública o el Estado argentino, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX, en relación a la edición? Implica enormes transformaciones de logística, digamos. No es solamente otra concepción del libro. ¿Y la solución cuál era? Y Centro Editor. La solución era de los libritos baratos. Un libro masivo y un libro barato. Por lo menos cierto rasgo de la edición argentina, ¿no? Logró lo que logran los grandes proyectos editoriales, es que inventan un público. Generan un público para los libros que producen. Hacer del libro una necesidad básica. 30, 40 novedades que los grandes sellos pueden largar al mercado. Ellos saben que dos o tres van a ser exitosos y el resto van rápidamente a misa de saldo o a destrucción, porque no quieren que haga stock. Construir los mecanismos y realmente crear un modo de circulación del libro radicalmente distinto. Bueno, los de 500 ejemplares los vas a seguir teniendo vos, pero si alguno vende más de 4.000, 5.000, ya directamente te lo sacan. Uno piensa en el proyecto editorial y en la impronta, pero ahí la figura del editor es fuga. El editor, ¿qué hace con el libro que se devuelve? Bueno, ya directamente lo mandan a otro circuito. El lugar de la artesanía de la edición, ¿no? ¿Cómo se construye un libro? ¿Se piensa un libro? ¡Gracias! ¡Gracias! Estar rodeado de tantos libros es una cosa... ¿Y sabes qué pensaba cuando veníamos caminando recién? Que puede ser como una especie de diálogo imposible, por lo menos por mi parte, ¿no? Porque cuando voy a la casa de conocidos o amigos y tiene una biblioteca, lo primero que hago es clavarme frente a la biblioteca, viendo qué libros tiene, cómo los ordena, de quién se dan, ¿no? Empiezo a pensar sobre la conformación de esa biblioteca y estar en el depósito de Eudeba, con todos los metros cuadrados y todas las toneladas de libros que tienen acá, uno tiende a, por ejemplo, nada, rápidamente. Veo una caja ahí que dice Porter Talleres Gráficos. Ya ni siquiera estoy hablando de los libros, estoy hablando de una caja... Sí, sí. Porter. Sí, sí, tal cual. Que es la familia hace ser tiempo, ¿no? Exactamente. Y en plenda. Exactamente. Fíjate, quienes trabajamos en las cosas editoriales siempre andamos buscando catálogos, porque a veces los sellos editoriales tiran facturas y balances y que esas cosas. Entonces no tenés referencias. Pero catálogos, si uno los busca, los encuentra. Pero acá tenés un catálogo vivo, digamos. Es un catálogo donde no tenés solo la referencia o el listado de los libros, sino los libros mismos y en cantidad, ¿no? Lo que es raro para esta época, porque en general, digamos, los proyectos editoriales de los últimos 20, 30 años ya trabajan con stocks mucho menores, ¿no? Esa idea de que el stock es parte del fracaso en la medida que Libra haga stock. Lo que es una lástima, porque también es un modo de pensar que, digamos, de 30, 40 novedades que los grandes sellos pueden largar al mercado, ellos saben que dos o tres van a ser exitosos y el resto van rápidamente a misa de saldo o a destrucción porque no quieren que haga stock. El negocio está en la pura rotación, ¿no? Entonces, bueno, así estos stocks maravillosos, que son la historia viva, son muy difíciles de encontrarlos, ¿no? Sí, es más, te diría, por lo que es Eudeba, ¿no? Esta especie de sedimentación. Acá podemos ver capas, desde las tapas hasta la estética, ¿no? La forma que están acomodadas, podemos ver, gran parte de la historia argentina. Sí, tal cual. Una parte muy importante de la historia argentina en sí mismo, ¿no? Es decir, como proyecto cultural revolucionario dentro de la historia de la edición, pero también por ese vínculo difícil, tenso, raro con la política que tuvo la editorial y sus sistemáticas intervenciones que fueron, o sea, su catálogo puede ser leído como un modo de leer también la política argentina. Sí, 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 como las capas geológicas de la política argentina. ¿Y cómo fue el trabajo de edición con tu libro de la historia del libro judío? Es interesante porque, bueno, como toda tesis, es primero un bodoque de 400 y 500 pasos. Tenía que aliquiarle toda la cosa plomo, digamos, más académica. Mira, primero te estoy diciendo, vos fuiste jurado, así que conocés, te tomé de comer el... Fíjate vos que los primeros proyectos de ambos tienen, por decirlo de alguna manera, dineros públicos o están mediados por el Estado, ¿no? El Fondo de Cultura y Odeba. Y los dos siguen los privados. Pero del Fondo de Cultura siempre se ha dicho eso. Efectivamente, el Fondo de Cultura es una editorial ejemplar en muchos sentidos, pero tiene el pro y la contra, digamos, en su propio proyecto, ¿no? Porque el hecho de tener casi el 50% de dinero público que financia hace que se pueda dar el lujo de tener un catálogo impresionante, ¿no? Pero a la vez, la presencia del Estado genera como la situación del 65%, puede generar la situación del 65% cuando, bueno, el presidente o Azuela o quien fuere, no se sabe bien quién fue el que se enojó y que yo saquenlo este tipo de acá, le hicieron una campaña y Orfila se tiene que ir. Pero bueno, es como lo que decías vos, ¿no? Espivacó también se tiene que ir después de la noche de los bastones largos y los dos no duraron pero ni un minuto quietos, es decir, que fundaron proyectos notables, ¿no? Y lo de Eudeba, sí, a veces es muy difícil reconstruir esos... Nosotros tenemos una experiencia linda que es la colección de los dos siglos, ¿no? Porque la colección de siglo y medio sale en el 60, con motivo del sesquicentenario de la Revolución de Mayo, en 1960, y ahí editan libros, bueno, tirados a 30.000 ejemplares. Entonces, vos decís... Son cifras impensables por hoy. Impensables, ¿no? Pero además, el tomo uno, el primer título es La gran semana de mayo de Lucio Fidel López, no, Lucio Vicente López, Lucio López. Y vos decís, ¿cómo pueden tirar 30.000 ejemplares de ese librito? ¿Quién va a comprar eso? Pero había una concepción absolutamente distinta y funcionó, lo increíble es que funcionó, ¿no? Con mecanismos de distribución muy novedosos para la época, ¿no? En kioscos que ponían en las facultades, en las calles céntricas, en las estaciones de trenes. Y ahí hubo efectivamente esa idea de más libros para más, es un libro, o libros para todos, me lo confundo con el centro de editora. Fue un proyecto que era casi, te podría decir, inverosímil, pero que logró lo que logran los grandes proyectos editoriales, es que inventan un público, generan un público para los libros que producen, ¿no? Sí. Hay, en esa línea, ¿no?, de libros para todos, Boris generaba también esas frases, esos slogans muy fuertes. Y en algunos textos él decía, incluso las memorias, creo, y de la propia Udeba, decía, hacer del libro una necesidad básica. ¿Cómo hacer que el libro se convierta, ya no en un elemento secundario, un elemento de lujo, un elemento de aquellos sectores letrados que quieren tener un momento de entretenimiento? No, sino casi pensarlo como fideos o pan o cualquier otra cosa. ¿Cómo convertir eso? Y eso que a la distancia uno podría decir, bueno, nada, puso kioscos o tiradas masivas a bajo precio, él estaba inventando un modo. Creo que ahí está la genialidad, ¿no? Primero, concebir al libro de un modo distinto a cómo se lo había concebido, o darle una magnitud mayor a la idea del libro popular, y por otro lado, construir los mecanismos, realmente crear un modo de circulación del libro radicalmente distinto. Y creo que ahí hay un problema, hay un problema para hoy. Es decir, ¿cómo vivir con Boris? Digo, para las editoriales universitarias al menos, ¿no? Sí, sí. Es decir, creo que los lectores son otros, las condiciones... Sí, sí, es un proyecto que no se puede reconstruir igual. Lo que pasa es que esa concepción del libro y del mercado, y de la cultura más que del mercado, que tenía Spivakov, implica enormes transformaciones de logística, digamos. No es solamente otra concepción del libro. Es que vos tenías que producir, tenías una capacidad de producción enorme, con traductores que trabajaban en paralelo, no sé cuánto tiempo, y la mayoría de la gente que se ha formado editorialmente, es interesante hablar de este tema, que yo con Susana Zanetti o con Beatriz Arlo, Susana lamentablemente falleció, ¿no? Pero encontraron acá una escuela, digamos, de formación, pero además de la escuela de formación, un trabajo a destajo, digamos. Quizás la capacidad... Por ejemplo, el comentario habitual, no pagaba. Spivakov no pagaba, o te pagaba mal, o te pagaba tarde, porque no pagaba tampoco para él, es decir, que era un tipo que andaba con el pantalón raído, los cueritos en el pullover, y que yo, porque era verdaderamente vertiginoso y obsesivo en el trabajo. Y, bueno, verdaderamente se tomó el proyecto editorial como si fuera su... Bueno, de hecho, fue su propia vida, ¿no? Fíjate vos que cuando el centro editor lo clausuran, la dictadura, en el 76, empiezan a sacar libros en el 78. Estaba procesado, estuvo detenido, y empieza a sacar libros en el 78. Es decir, que ya en el 82 empieza a tener ya nuevos... O sea, uno, un verdadero obsesivo, digamos, un tipo que da la vida por eso, ¿no? Es decir, no podía concebirse a sí mismo por fuera de la edición. Exactamente, sí. Y centro editor, bueno, ahí ya empiezan a ser las escuelas nuestras, ¿no? Los libritos con los que nos formamos. Hoy los alumnos se quejan del precio de los libros, ¿no? Y tienen muchísimo acceso por otras vías, que son las vías de la tecnología, los formatos digitales. Entonces, piratean, bajan de internet, los libros en PDFs y qué, qué cosas. En nuestra época era mucho más complicado. Entonces, o tenías el libro, o la biblioteca, y las bibliotecas compraban pocos libros. ¿Y la solución cuál era? Y centro editor. La solución era de los libritos baratos. No, pero lo interesante creo... Acá está la colección de Don Silvio. Ah, mirá, mirá. De la cual vos sos codirector. Codirector con Silvia Zahita, una querida amiga. Ahora te paso la pelota a vos. ¿Cómo están pensando esa colección? Que me parece que es algo, una insignia, ¿no? De la editorial. Claro, bueno, en 1960, como se sabe, salió la serie de siglo y medio. Y en 2010, Eudeba tuvo la idea de la... Creo que la idea fue... Porque acá tenemos un consejo asesor que está Luis Alberto Romero, Beatriz Sarlo y Jorge Laffordio. No sé si la idea fue de Laffordio o de Sarlo de recuperar aquella colección con... Bueno, mezclar textos clásicos con textos nuevos, ¿no? Había una vieja guafuerte de Roberto Art donde se queja de que los editores no editen porque dice, si no arriesgan capital con lo que les compra el Estado zafan ya la inversión. Se lo decía Art. Art lo decía, en una guafuerte de los 30. Es decir que es evidente que el Estado compraba mucho. Lo que él decía es que si tiran 3.000 ejemplares y el Estado les compra 1.000, ya con eso recuperan la inversión. Entonces, ¿por qué no editan más? Esa era la queja, digamos. Y ese era el argumento. Pero con el tiempo la inversión del Estado ha caído muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que se pretende del Estado? Bueno, eso es una cuestión que los editores discuten mucho siempre. Por un lado, que no produzca libros. Los editores no quieren que el Estado compita contra ellos. Eso es así. Entonces... O sea, la posibilidad de un fondo cultura económica... No, no les gusta. Claro, porque compite contra ellos. Es interesante, porque el caso mexicano sería inverso al argentino. Es decir, con una baja presencia de editoriales privadas, de iniciativa privada, y con una presencia dominante en la producción, distribución y compra por parte del Estado. Exactamente. Pero, claro, el México tiene una historia particular que viene de Vasconcelos. Es decir, que México tiene una historia sobre todo el libro de texto. Sobre todo el libro de texto. Esa idea que ha tomado el gobierno en los últimos... Aquí en Argentina, ¿eh? De que, bueno, que así como al chico se le debe proveer, no sé, una notebook o de las capacidades tecnológicas básicas como para manejarse en el mundo actual, que tiene que tener el libro de texto. Que el Estado debe darle el libro de texto. Esa idea en México es muy antigua. Entonces, el Estado producía libros de texto. Acá, esa idea la tomó en la provincia de Buenos Aires Adriano Pudirós, que tuvo una idea interesante para mí, que fue licitar el producto. Es decir, licitar el producto. Es decir, bueno, yo licito un manual de química de cuarto año. Entonces, las universidades se presentaban al concurso. Digamos, los especialistas en química producían un manual para cuarto año. Entonces, se concursaba y el Estado editaba. Pero el Estado no escribía el libro, no producía, no competía. Porque después, si no, viene la cuestión de que el Estado utiliza la edición de libros como propaganda ideológica, etcétera, etcétera. Entonces, algún mecanismo mixto, eso era interesante. Ahora, en general, la edición privada quiere que el Estado no produzca libros, pero sí que compre libros. Y eso, en el Estado argentino, durante mucho tiempo compró muy poco. Y eso habla, bueno, en este sentido, hay que hablar bien de este último gobierno. Y últimamente, los últimos dos fueron dos libros sobre dictadura que estaban agotados. Ese que se llama Ficción y Política, que había sacado alianza con... Era fruto de un encuentro donde estuvo Alperindón, Guisar, Loi Martínez, etcétera. Y el otro, el de Udeba, que se llama Crisis y Resurrección de la Cultura. Ah, mirá. Ah, mirá, acá está. Ese es. Ah, qué casualidad. Ese es Ficción y Política. ¿Qué tenemos? Alperin, Foster, Sarlo, Mundo Flosso. Encima Cielo. Bueno, ahí tenés, vos mencionabas recién, la oposición, ¿no?, entre estas grandes editoriales y las independientes chiquitas. ¿Qué problema que tienen las chicas? Porque, teóricamente, uno diría, en realidad, la grande es más formal, más legal, digo, eso es lo que te van a decir los autores. Pero finalmente son los que te saldan. Las chiquitas, teóricamente, tienen que cuidar a los autores. Exactamente, sí. Entonces, ellos no pueden... Sí, es una de las paradojas. Bueno, la paradoja principal es que, si se supone que una empresa grande tiene mayor capital de riesgo, y una empresa chica tiene menor capital de riesgo, acá se invierte. La que generalmente explora el mercado en busca de nuevos valores es la empresa chica, es decir, que pone más capital de riesgo. Y esa es la gran condena de las empresas chicas, porque si invertís en cinco buenos escritores y de golpe de esos cinco, uno pasó los 10.000 ejemplares, chau, al día siguiente te lo saca Alfaguaro Planeta. Entonces, como dijo un español que tenía una editorial emergente, decía, estoy podrido de ser el lector de los Lara o de los Polanco, es decir, de las familias de los grandes consorcios, porque, bueno, los de 500 ejemplares los vas a seguir teniendo vos, pero si alguno vende más de 4.000, 5.000, ya directamente te lo sacan. Con lo cual, el riesgo lo corres vos, pero la ganancia después la asumbre. Y creo que ahí nos metemos en un tema que es tuyo, solamente lo tiro para que vos lo... Pero uno dice, bueno, literatura argentina, ¿no? Uno hace ese recorte, esa categoría, clasificación, literatura nacional, literatura argentina, porque identifica que los autores son argentinos. Ahora, uno elige a aquellos autores más o menos reconocidos, más o menos calidad, inmediatamente ve, bueno, ¿dónde publican? En sellos que son grandes grupos de capitales españoles, muchos de ellos son representados por agentes que no están en el país. Entonces, bueno, tenemos literatura argentina, pero los medios de producción y circulación no lo son. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegan a Argentina? ¿Cómo circulan? ¿Qué política? Ahí me parece que entramos en un terreno interesante acerca de la dificultad que tiene el país o que ha tenido históricamente, porque uno diría, Argentina es uno de los tres polos, grandes polos, de producción editorial en español, España y México, o uno diría DF, Buenos Aires y Barcelona, como las tres grandes ciudades, Madrid en cierto sentido, pero Barcelona sobre todo. Pero esa presencia no es constante a lo largo del tiempo. Argentina no ha logrado acumular, digo, frente a España y México, sobre todo a España, que han logrado un largo proceso de acumulación, incluso bajo el franquismo, ¿no? Censura mediante, ha logrado una acumulación que permite que hoy, pese a la crisis, España sigue haciendo España la producción. Exactamente. Y Argentina... Eso es fechable más o menos en la caída del primer peronismo, digamos. A fines de los 50 se comienza a invertir. Es decir, España empieza a salir del marasmo, de la censura y de la pobreza, y Argentina empieza a caer. Es más, yo creo que puede interpretarse el famoso, los años 60, los años dorados de la literatura argentina y del boom latinoamericano, que yo y yo, como el momento en que las empresas argentinas que ya no logran exportar como exportaban, apuestan al mercado interno. Y les va muy bien, en ese momento les va muy bien. Pero pierden terreno a nivel internacional. Pierden terreno, pierden mercado de exportación, les va bien el mercado local, pero cuando les está yendo mejor, porque los primeros años 70 son muy buenos los números, llega el golpe. Y se vuelve a desacumular. El golpe es una desacumulación brusca, pero muy brusca. Es decir, que la balanza comercial vira inmediatamente, digamos, si vos tomás los números del 74 al 77, eso inmediatamente es un descenso enorme. Y bueno, ves, acá hay unos libros importantes como el botán. Ah, mirá. El botán de Hellman, ¿no? Y la idea es que todos los libros tengan un buen prologuista. Esto está casi como preparado para vos. No, no, te juro que no. Está disperso. En Argentina, sí, uno de los temas fue la ley de precios fijo, la ley Lange, que, bueno, para que se entienda, quizás podemos explicar brevemente, que es que en los países sajones, que no existe, de fuerte tradición de capitalismo duro, digamos, que no existe la ley de precios fijo, un libro en una gran superficie, como un supermercado o un musimundo, como se llaman estas grandes superficies, puede venderse mucho más barato que en una librería. ¿Por qué? Porque compran muchas cantidades, logran descuentos como en otros productos. La ley de precios fijo evita ese desequilibrio. Jorge Carrión creo que decía que en Londres hay la mitad de las librerías que en la posguerra, que han ido cerrando librerías, porque las librerías no pueden competir contra las grandes superficies en la medida en que no existe el precio fijo. Entonces, afortunadamente, Argentina... Bueno, el caso, vos decís Londres, ¿no? Inglaterra, pero el caso norteamericano es bastante interesante. De haber tenido un ecosistema del libro muy diverso hacia los 60, 70, con muchísimas miles de pequeñas editoriales, perdón, librerías independientes, dispersas por muchas ciudades, hay un proceso de concentración en los 80 y 90 en base a dos grandes cadenas, Borders y Bars and Nobles, ¿no? Y como esas, a partir de, precisamente, poder bajar los precios, ¿sí? Han ido matando a las pequeñas, tal cual. Hasta la aparición de Amazon, que Amazon terminó dando por tierra a Borders y poniendo en una situación de fragilidad a Bars and Nobles. Es decir, Amazon lo que hace, incluso puede, con la capacidad que tiene... Bueno, Bars and Nobles entró en convocatoria a creador, como se llama, sí. Exactamente. Entonces, en cierta medida, el mercado del libro en Argentina, si bien, yo creo, tal como mencionas vos, hay todavía una cantidad de demandas por parte del sector editorial, y podríamos hablar largo sobre qué hace o qué no hace, como gremio, el sector editorial, tiene una gran protección que es la ley del precio fijo, ¿no? Sí. Creo que es un gran avance. De todos modos... La otra demanda legislativa clásica es la exención del IVA, ¿no? Que eso también se logró. Exactamente. No así en otro aspecto, porque el libro está exento de IVA, el 21%. A la demanda inmediatamente posterior es, bueno, pero todos los insumos que nosotros pagamos... Los insumos tienen, claro. ...tienen IVA, ¿cómo degradamos? O sea, hay un problema ahí con la materia del libro, y creo que estamos entrando en un aspecto fundamental, ¿no? Porque uno cuando piensa libro, de vuelta, piensa en el ámbito de lo intelectual, de la cultura, y que eso es parte del libro, el placer íntimo de sentarse y disfrutar el libro, pero finalmente también se trata de esto, de cuestiones muy concretas, de el papel, la hoja, cuánto sale, cómo circula, cómo... Sí, sí, sí. Como decía Bourdieu, un editor es quien sabe leer y sabe contar, porque el libro es eso, materia... Sí, sí, sí. O la famosa frase esta que le gusta tanto a Jacques Thier, los escritores escriben textos, dice, ¿no? Los libros no, los libros los hacen los editores, los imprenteros, los distribuidores, los tipos que ponen el libro, los libros al alcance... El libro es el soporte material, ¿no? Entonces, efectivamente, a los que nos interesa el mundo del libro, no nos interesan solo los textos, que son muy lindos y algunos son estupendos, ¿no? Sí, sí. Pero además del texto está el mundo del libro. Y bueno, y Amazon plantea, digamos, el último tema del ciclo, ¿no? Que es el ciclo de lo digital, ¿no? Que es un problema que, en fin, en todos los encuentros de editores, ya se viene hace años hablando de una especie de panorama apocalíptico, que en realidad no es que las editoriales de papel van a cerrar un día y de golpe van a empezar a funcionar las editoriales digitales, sino que todo está mutando lentamente, ¿no? Yo creo que los cambios también tienen que ver con la asunción de que los cambios no son solamente meramente económicos, sino también culturales. Y si uno lee, por ejemplo, este libro que acaba de editar, de las entrevistas a los editores que hicieron Luis Quevedo y Leandro de Zagastizábal, bueno, casi todos allí hablan de una mutación progresiva que se tiene que ir acomodando a los nuevos tiempos y que probablemente se vaya hacia una edición mixta. Y que, quiero decir que algunos mecanismos pueden ir desapareciendo, digamos, del ecosistema editorial, pero el editor tiene que seguir insistiendo, puede ser el mediador indispensable para que el libro se edite. En el soporte que sea, es decir, tiene que haber un tipo que sea el mediador, que sabe de eso y que va a tener que seguir siendo, para que las cosas funcionen, un tipo oculto, un tipo que lea. Mira, acá nos metimos, me parece, en un callejón sin salida. Sí, un callejón sin salida y te diría más. Estamos ya entrando, como decíamos antes, a las capas geológicas. Si vemos hasta el color de las bolsas, ¿no? La Carta Internacional de Derechos Humanos. Mirá qué interesante. Ah, de Rabo, sí, mirá. ¿Ves? Fíjate vos. Clásicos. Vamos a ver, a estas cosas es lindo chusmearlas por año. 87. Este, mirá, la institución de niños, este es el más nuevo. Las abuelas de Plaza de Marge. No, esto es el 80, los 80. Yo debo decir muchas cosas de Derechos Humanos los 80, supongo yo, ¿no? Sí, esta es posterior, ¿eh? Posterior. El 97. 97. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!